Música Cuellar. Entra y conquístala. Cuellar será la primera población española en atender a los turistas y visitantes por videoconferencia. Con motivo de reconciliaré, las edades del hombre de Cuellar en 2017 estrenará su renovada web www.cuellar.es con una oficina virtual turística pionera. Cuellar dará un paso de gigante en lo que se refiere a la atención personalizada a los turistas que lleguen a la villa con motivo de las edades del hombre y en otras épocas del año. La nueva plataforma turística www.oficina de turismo online, desarrollada por la empresa tecnológica española, con sede en la provincia de Segovia, Eternity Online 2016 SL, será estrenada por la villa de Cuellar con motivo de tan importante evento. En ella, se podrá gestionar una atención preferente al visitante o grupos de visitantes, tanto presencial, telefónica o por videoconferencia, ya que en vivo y en directo, y por el canal que se elija, podrá experimentar la sensación de ser atendido por un agente turístico que resolverá todas las dudas que le plantee. Todo ello permitirá una planificación anticipada del viaje o una mejor gestión interactiva en la propia villa, añadiendo un plus interactivo en directo nunca antes realizado, cumpliendo con los objetivos de la atención en destino, utilizando el conocimiento previo de cada región para dar un asesoramiento al potencial turista según su idea de viaje. La plataforma es de sencillo acceso a través de Internet por el espacio reservado para la oficina virtual en www.cuellar.es en directo o por la plataforma www.oficina de turismo online soportada por la mayoría de navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox. En los próximos meses tendrá aplicaciones para Android y para iOS y también se pondrá en marcha la atención específica para Somos. Muchísimas gracias, le veremos en Cuellar la semana que viene. Hasta luego.